Muy buenas chavales, estamos aquí en un vídeo que os voy a explicar cómo fichar a Janus en Inazuma Eleven 2, ¿vale? Janus, vamos a enseñaros aquí quién es, ¿vale? por si alguien no sabe quién es, el capitán del Tormenta de Géminis, aquí no está, aquí, el capitán del Tormenta de Géminis y bueno, el del pelo verde, exactamente, aquí tenéis a Janus, el centrocampista, ¿vale? Os voy a explicar cómo fichar a Janus en Inazuma Eleven 2, Ventisca Eterna o Tormenta de Fuego, da igual la versión, ¿vale? Primero, antes de nada, tenéis que haber llegado al Tormenta de Géminis en Hokkaido y después tenéis que haber llegado aquí, a Kioto Después de haber llegado a Kioto, ¿vale? tenéis que haber venido por esta zona aquí y haber encontrado a Janus por aquí, ¿vale? Que os saldrá en plan de, ya podéis fichar a los jugadores del Tormenta de Géminis, hasta que no llegáis a esta zona no vais a poder ficharlo, ¿vale? Después de haber hecho esa parte, es tan sencillo como con todos los demás jugadores, podéis usar el turno para llegar antes, ¿vale? Es ir a la cabrera de Inazuma Eleven, a la cabrera de Inazuma, perdón, ir al apartado de fichar, hablamos con Hillman, ¿no? Todo eso, hacemos la videollamada, le damos a fichar, ¿sí? Y elegimos al Tormenta de Géminis, ¿vale? Le dais que sí, ¿vale? Buscaréis jugadores en este equipo Y aquí le dais hasta que os salga Janus, ¿vale? Como veis, si no sale el jugador a la primera, básicamente le dais a buscar a otros y misma condición, así hasta que os salga, ¿vale? No sale otra vez la misma, ¿vale? No me sale otra vez, estoy teniendo mala suerte, aquí es suerte básicamente Os puede salir a la primera como os puede salir a la quinta ¿Vale? A mí de momento no me está saliendo Aquí está, Janus, ¿vale? Cuando salga, le dais click, aceptamos Pagáis la amistad que os pidan Vale, entendido, me pondré a buscar a Janus, ¿vale? Pues Janus dirá que hoy está cerca del edificio principal del Instituto Alpino Si te olvidas de donde tenías click, llámame para el móvil de altar, ¿vale? Vale, pues ahora para pillar a Janus es tan sencillo como Vais al mapa del juego Y vais a Hokkaido, ¿vale? El mapa, Hokkaido Y al Instituto Alpino, ¿vale? Y Janus Estará justamente Aquí Ya he dicho que puede ser que os haga armea, puede que no Aquí también, ¿vale? En este caso no me ha salido, ¿vale? Janus estará ahí arriba Ahora os lo enseño, ¿vale? A mí de momento no me ha salido Podéis bajar por aquí mismo, ¿vale? Y volver a subir Y cuando os volváis a subir Creo que no se ve del tirón Creo que tenéis que hacer así A mí no me ha salido Nada, vuelvo a bajar y vuelvo a subir hasta que os salga, ¿vale? Ahora os enseñéis exactamente en el punto donde sale, ¿vale? Cuanto me salga Vale, no me ha salido Pero bueno, os lo digo ya Ya no se estará justamente aquí ¿Vale? Estará justo donde está Mark y Sean Estará justamente ahí Solo que yo estoy teniendo un poquito más suerte Y de momento a mí no me está saliendo, ¿vale? A ver ahora Vale, tampoco Sigues sin salir Vale, una pachanga Voy a escapar Vale, básicamente Yo os aconsejo que hagáis esto Que bajéis las escaleras y las subáis, ¿vale? Hasta que os salga Vale, mira, ahí está Puede quedar un poquito Pero bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Janus Hablamos con él Sois... Ah, mi cabeza ¿Qué es esto? Mi memoria Tú debes de ser la clave para recuperar mi memoria Tú, enfrente de mí Tengo que recordar Y tenemos que hacer Tenéis que hacer No sé si es una o dos pachangas Ahora mismo no estoy seguro ¿Vale? En esta, por ejemplo, es Que no me metan gol ¿Vale? O sea, no le tienen que meter gol O sea, jugáis la pachanga Yo más o menos Si estáis en Kyoto Más o menos por esa parte Deberíais de hacer la pachanga Más o menos bien No os debería de costar mucho Tampoco es un regalo, ¿vale? Pero no debería de costaros Tampoco la vida ¿Vale? Sobre todo Janus A lo mejor es el que más cuesta Yo estoy usando el turbo Para acabar la pachanga Lo que es posible, ¿vale? Eso Avanzáis hasta que acabe la pachanga Entra el huracán Mismo con Shaan Ya está acabado Y la ganáis, ¿vale? Hay que ganarla si o sí Si no la ganáis No se une, ¿vale? Hay que ganarla Eso es el único requisito Sois el equipo del Raimon Y este balón Un poco más Si jugamos un poco más Acabaré recordando Venga, vamos a poner El segundo asalto ¿Vale? Pues tenéis que hacer Otra pachanga más Después la primera Que es no perder el balón Y la segunda Que es gana por dos goles De diferencia ¿Vale? Esta posiblemente Sea un poquito más complicada Pero bueno Tenéis que ganar por dos goles Esta es la complicada En realidad ¿Vale? Es la complicada Así que Vamos El primer gol Yo creo que es el más sencillo Porque Bueno Pues en este caso No A lo mejor ni lo consigo ¿Eh? Puede ser Vale Pero bueno Tenéis que ganar por dos goles De diferencia Bumba Ahí está Voy a utilizar un objeto Porque si no Creo que no voy a poder conseguirlo Quedame un segundo Esto me vale Yo creo Sí Me vale 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 Muro Tiramos el balón Nada Juegos lo pasan Tranquilamente No debéis de costaros mucho Al momento que estéis En esta parte de la historia Que ya podéis hacer esto No debéis de costaros un montón Tampoco debería ser un regalo Ojo Pero Tampoco debería de costaros la vida Vale Me dais los dos goles Y ya estaría Ya me acuerdo Soy Hanus Y tú eres Marquebans El chico que me dio este balón Te prometí que jugaría al fútbol contigo Y ahora debo de cumplir esa promesa Y Hanus Se te ha unido Vale Y así es la forma en que pichas a Hanus En Azumel Event 2 Tormenta de Fuego O Ventisca Eterna Da absolutamente igual Vale El juego Es la misma forma en los dos juegos Y ya está Y así se picharía a Hanus Te viene a nivel 20 Con Astro Remate Y Teleportación Pues ya está Si queréis más vídeos de cómo pichar las jugadas En Azumel Event 2 Dejad un me gusta Y dejad un comentario Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!